La Prefectura de la SUAE realizó el Parlamento de Mujeres de la Provincia de la SUAE para evaluar los avances y desafíos de Beijing Más 20 en temas de equidad social y de género. ¿Qué significa esto? Que dentro de las prioridades que tiene la Prefectura de la SUAE y dentro del proceso que persigue la Prefectura de la SUAE en relación a la equidad de género y la equidad social, también llevamos temas y relacionamos temas a nivel internacional, que se trata a nivel internacional como por ejemplo la Agenda de Mujeres. En esta Agenda de Acción se trataron 12 puntos, en donde la mujer está inmersa en diferentes problemáticas y campos sociales. En la cual se resalta la mujer y la pobreza, la mujer y la violencia, la mujer y la salud, la mujer y medio ambiente, la mujer y el aporte en la economía, entre otros temas. En la conferencia se evaluaron a las mujeres de los cantones y organizaciones para verificar en qué se ha avanzado, cuál es la situación de las mujeres en el Ecuador y en la SUAE con relación a esta Agenda. Las participantes se mostraron felices de estas charlas, que les ayudan a tener más conocimientos en temas de equidad social. Es importante que la mujer forme parte, desde allí participaríamos con lo que es dejar de lado la discriminación hacia la mujer, incluirla y también considerar el enfoque femenino en la problemática social, económica e incluso política. Bueno, hay cosas de que a veces uno como mujer se ha ocultado y se tiene esa vergüenza de decir las verdades de nuestro cuerpo, entonces hay cositas que sí voy aprendiendo. Para mí está un taller tan bueno, se ha aprendido mucho y quizás tenga la oportunidad de seguir compartiendo esto y enseñando quizás un poco a mis demás compañeras o organización que pertenezco. Más de 600 participantes se hicieron presentes en el Parlamento de Mujeres, que trató temas de equidad social, con el objetivo de que todo lo visto en este encuentro se transmita posteriormente al Estado y ONU Mujeres a nivel internacional. Javier Torres, El Informativo.